Guerra de las matrículas entre Kósovo y Serbia. Remontan las habituales tensiones entre Plistina y Belgrado. Serbia no reconoce la independencia de Kósovo. Los dos países de los Balcanes Occidentales deben llegar a un acuerdo estos días sobre si mantener pegatinas en las matrículas de los coches. Los dos países rechazan las matrículas del otro por los escudos. En octubre acordaron cubrir con pegatinas los emblemas nacionales en las matrículas. Esto significa que la solución que hay que alcanzar no puede ser una continuación de la situación existente. Las pegatinas no son nunca una solución permanente ni están en consonancia con las normas europeas, lo que significa que tenemos que llegar a una solución que mejore la situación actual. El 20 de septiembre del año pasado el gobierno de Kósovo introdujo placas de prueba para los vehículos procedentes de Serbia. Los serbios levantaron barricadas durante 13 días y la situación volvió a la normalidad tras un acuerdo entre Belgrado y Pristina en Bruselas. Lo que ha ocurrido hasta ahora con las placas y las famosas pegatinas que cubren los símbolos de Serbia y Kósovo ha sido en todo caso una de las mejores soluciones que ha habido hasta el momento. Serbia no reconoce la bandera ni el escudo kosovar porque cree que podría ser un paso más hacia el reconocimiento de Kósovo como Estado independiente. La Unión Europea media en las negociaciones entre las dos partes.